Aragón ha sumado 22 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas, 10 más que ayer y la mayoría están vinculados con los brotes detectados en la provincia de Huesca. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha subrayado que la tendencia es descendente. Las cuatro comarcas afectadas seguirán de momento en fase 2. En las últimas horas se han detectado 22 casos nuevos de coronavirus en Aragón. Al menos 12 de ellos están relacionados con los brotes en las comarcas ostenses de la Litera, Finca Medio y Bajo Finca y en la Zaragozana de Bajo Aragón-Caspe, que suman ya, según datos provisionales, alrededor de 345 positivos. La consejera de Sanidad ha analizado la situación epidemiológica con los presidentes de las comarcas y alcaldes de los municipios afectados. Según Sira Repollés, las medidas urgentes adoptadas han permitido controlar la situación y proteger a la población. Está claro que ya no estamos en fase ascendente, estamos en fase de meseta, incluso descendiendo en algunas comarcas. Es una evolución lógica cuando la intervención se hace rápida y se hace contundente, como ha sido nuestro caso. No puedo dar un horizonte temporal, pero sí puedo decir que la evolución es la esperable y es una evolución favorable. De momento, estas comarcas, según la consejera, se mantienen en fase 2 a la espera de cómo evolucione la epidemia. A nivel nacional, Sanidad ha notificado en las últimas 24 horas ocho muertes por COVID-19 y 149 nuevos contagios.